Necesitamos coro, ¡vámonos! Quiero que le demos un fuerte aplauso ¡Ajá! ¡Adalbento Santiago! ¡Vamos! 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 Óigame, tengo otro por ahí que se llama Bobby Cruz ¡Vamos! ¡Dame ese ajo! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué placer! Vamos a hacer un temita ahora que yo sé que ustedes se van a acordar Si no quieren hacer el coro lo hacen, ¿sabes? Necesitamos coro. ¡Vámonos! La gracia te doy a Dios por estar aquí presentes y estar disfrutando esta noche, ¡eh! La gracia te doy a Dios por estar aquí presentes y estar disfrutando esta noche, ¡eh! La gracia te doy a Dios por estar aquí presentes y estar disfrutando esta noche, ¡eh! Con alvaro Santiago Garimano que os gusta, divino y pico, ¡santiago! Con alvaro Santiago Garimano que os gusta y divino y pico, ¡eh! Y con vs. Santiago Garimano que nos para hacer un buen amigo, ¡eh! Dígame tú, va a ponerme yo, dígame tú. Dígame tú, va a ponerme yo, dígame tú. Esto aquí se ha puesto bueno, esto aquí se está bonito. Esto aquí se ha puesto bueno, esto aquí está bien bonito. Y yo me siento contento de estar en contra esta noche, en mi hijo, Puerto Rico. Dígame tú, va a ponerme yo, dígame tú. Dígame tú, va a ponerme yo, dígame tú. Yo no estoy en busca de honores, si se está. Cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Dígame tú, va a ponerme yo, dígame tú. Dígame tú, va a ponerme yo, dígame tú. Y cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Y cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Y cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Y cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Y cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Y cuando canto me divierto, yo no estoy en busca de honores, si se está. Cuando yo canto señores sin señal, lo hago bien campeonoso. Cuando yo canto señores sin señal, lo hago bien campeonoso. Yo no hago nada que la gente diga que yo canto bien sabroso. Quítate tú para por él y yo, quítate tú. Quítate tú para por él y yo, quítate tú. Quítate tú para por él y yo. Quítate tú para por él y yo, quítate tú. Quítate tú para por él y yo, quítate tú para por él y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!